Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Se goncilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva I like you so much, me gusta estar toqueando, pero no va, no sé por qué me tienes I like you so much, me gusta estar toqueando, pero no va, no sé por qué me tienes La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza Si me gustas tanto y yo no sé por qué me siento así, yo en tu ojos con tu sonrisa Será tu pelo, hay algo en ti, I like you so much, no sé por qué me gustas tanto I don't know why, no sé por qué me tienes loco Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy, miro en bobar y mami, sí Siguiente moviendo, please, siguen seduciendo así, va Vamos a navegar el mar, de el cine al especial Tienes una morena, madre, es la que me tiene mal, mal La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza Yo espero que ya ande sola, esa carita me emociona, quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla Yo seguí esperando, lo que tú vayas de loco, te sigo admirando, deseando, dime cuando Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva I don't know why, no sé por qué me tienes loco La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza Baila morena Tan rica morena Como me gusta Como me gusta Este es el momento Son Jowell y Randy El momento DJ Blass No estás loca Mami Quiero que te des cuenta Que me vuelves loco Loco Me encantas Te fascinas Chiquilla Vuelvete loca con otra loca Live Music Vuelve Crabaj